qué tal qué tal compañeros y compañeras como estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa bienvenidos bienvenidas a planeta deporte canal del que supongo que ya formáis parte de la comunidad que ya estáis suscritos lo supongo y si no lo estáis clic ahora mismo a ver que soy jordi gil y que ya sabéis porque os lo digo siempre que es maravilloso compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras gente genial del mundo del universo carlos alcaraz ha perdido en monte carlo en segunda ronda él entraba directamente su bestia negra es su su no sé es ese tipo con un hacha en lugar de de una raqueta ha sido pues un viejo conocido sebastián corda hijo de peter corda el checo el hijo es estadounidense ya ya nació en eeuu ya sabéis que esto en el mundo del tenis y otros deportes es muy habitual los jugadores deportes individuales que ganan fama y tal se enamoran eeuu y se quedan bueno que que ha perdido alcaraz en tres sets 7 6 6 7 y 6 3 que ayer decíamos que había perdido novak jokovic en su primer partido ante el malagueño davidovich alejandro davidovich y que estábamos muy tristes al menos yo no por no por el malagueño que me alegro muchísimo que ganase al number one mundial sino porque yo era de esos muchos muchos muchísimos somos muchos que deseábamos ver en los cuartos de final de monte carlo el enfrentamiento dado que no está nadal el enfrentamiento no es otro no es otro que jokovic y carlos alcaraz es este este es el partido que la mayoría queríamos ver y que nos diga lo contrario yo no le voy a creer era el partido de los partidos era ese enfrentamiento en el que por fin por fin íbamos a ver alcaraz ahí frente a frente con con una bestia del tenis para muchos el mejor de la historia como es jokovic pero ayer perdió jokovic y hoy ha perdido alcaraz que ha pasado con alcaraz pues que hoy no ha tenido su día muchos errores no forzados quizás una mala gestión en determinados momentos mucha presión por ser quien es ya porque sabe que tiene todo un país en este caso españa detrás de él fijándose en cada cosa que hace y yo y ahora no me quiero poner ninguna medalla o si yo lo advertí dije llegarán torneos partidos días que no van a ser muy buenos para carlos alcaraz porque es muy joven todavía y tiene que desarrollarse tiene que aprender muchas cosas y que no siempre no siempre se pueden ganar todos los torneos porque no lo ha conseguido ni nadal ni federer ni jokovic ni en su época becker ni lendem ni sampras ni de un borr ni john mckenro ni conos no ha habido nadie que lo haya ganado todo así que poner tanta presión en el chaval que algunos lo están haciendo me parece un error enorme enorme hoy perdió en tres es compitió no estuvo fino no pasa nada de hecho quizás le va bien se está ajustando a la temporada de tierra venía muy cargado de partidos mucha presión y puede ser y tenemos que ser conscientes de que en algún momento una derrota en el calendario bien situada lo que puede es favorecer al jugador murciano le puede permitir descansar adaptarse entrenar serenarse equilibrarse y encarar el próximo torneo en mejores condiciones esta es mi valoración no voy a entrar en el partido porque básicamente ha sido un partido competido en el que corda gestiona mejor las sensaciones los nervios la tensión y los errores de alcaraz en momentos críticos los ha pagado caros ya está yo sigo pensando lo expliqué en miami o en indian west no recuerdo que entre estos dos alcaraz pues pues en el futuro va a ganar muchos muchos partidos se enfrentarán en varias ocasiones y alcaraz yo creo que resultará vencedor en la mayoría de ellos de momento esto es todo como siempre os digo es un placer compartir con vosotros opiniones aquí debajo suscripciones es muy importante suscribiros y apoyar el canal si os gusta lo que veis gracias disfruta chao chao chao